Bueno, es que la noche es más tranquila, ya tú ves, ahora que estamos aquí grabando A mí me encanta la noche, la noche me inspira, la noche fue esta hecha para los poemios y yo soy uno de ellos Uno mismo atrae lo que siempre he soñado, quiero salir del gueto, no quedarme atrapado Caminar por esas calles de París y de Francia y respirar el aire puro de esas finas fragancias Yo lo luché y me atreví en medio de sueños y desperté, nadie me vio cuando me fui Mucho menos cuando llegué, solo sé que puedo porque me tengo la fe y no descansaré hasta lograr lo que soñé Volaré el Mediterráneo de polo a polo, con mi cartuchera y mi gorra polo En mi cuello colgando ese guayón de oro, que digan si el loco pudo, yo también lo puedo todo No dejaré que caigan los billetes del cielo, saldré a conseguirlo mientras mis pies en el suelo Trabajamos duro por lo que ahora tenemos, soy el orgullo de un pueblo barranquillero Con el cielo despejado yo hice llover, esas bendiciones van a caer Por eso manténlo puro y no pierdas la fe, the world is mine, my mind los de cien Con el cielo despejado yo hice llover, esas bendiciones van a caer Por eso manténlo puro y no pierdas la fe, the world is mine, my mind los de cien No pa' atrás ni pa' coger impulso, tengo el pulso, si estoy aquí es porque Dios me puso Misteriosa la noche que me mostró el curso, metido en esa huaca me sentí un intruso Salí de ella, vi las estrellas y no vacilé pa' imaginarla en Marbella Dejar mi huella por toda la esfera, que en el mundo sepa que en Kia si se rapea No se copea ni se gaguea, fuimos un ejemplo de como se guerrea Psicotrópico lo hice épico, le cambiamos la cara a un pasado descrépito Como soldado en el ejército, luchando por la patria aunque no roben los méritos Lo mío orgánico, ellos genéricos, estoy lográndolo entre mis sérgicos Con el cielo despejado yo hice llover, esas bendiciones van a caer Por eso manténlo puro y no pierdas la fe, the world is mine, my mind los de cien Con el cielo despejado yo hice llover, esas bendiciones van a caer Por eso manténlo puro y no pierdas la fe, the world is mine, my mind los de cien The world is mine, my mind los de cien The world is mine, my mind los de cien The world is mine, my mind Ehh, la música es una matemática, yo no puedo estar... Si, los cuatro tiempos tengo que llenarlos con tantas notas, tantas negras y hostias Yo no, yo pienso en el bailador, en el público, yo pienso en la gente Entonces, yo hago un tema ahora y ya está la pista hecha Y después yo en el hotel o en mi casa comienzo a bailarlo solo Ya me entienden, yo me hago, yo me hago que soy el público En emergencia, en emergencia, en emergencia, en emergencia...